Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada, mi amor La lluvia ha dejado de caer Sentado en la plaga del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin lo he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La hiedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió ¡Gracias por ver!